Este sábado estuvo lleno de goles en las grandes ligas de Europa. Empezamos en la Premier League donde la jornada arrancaba con el vibrante clásico Everton Liverpool, un partido cargado de goles, lesiones y por supuesto de polémicas. Sadio Mane adelantaba rápidamente al minuto 3 del partido, al 19 Michael Kent sentenciaba el empate con un imponente cabezazo, Mohamed Salak al 72 aprovechaba un rebote y de primera volvía a adelantar al conjunto de club. Calvert-Lames al 81 sentenciaba el empate con otro imponente cabezazo. Cuando el partido terminaba al 95, Hederson marcaba el tercer gol, un tanto celebrado a lo grande que les daba la victoria pero que sería anulado por intervención del VAR. Esta jugada ha provocado bastante polémica ya que en la imagen que da el VAR no se ve fuera de juego de Mane y no se entiende por qué se anuló el tanto. El mismo club aseguró no entender lo que había pasado en este cotejo. Pero la polémica no fue lo único que hubo en este clásico. Las lesiones por parte de Liverpool estuvieron a la orden del día. Virgil van Dijk recibió esta durísima entrada del guardameta Pickford. La jugada estaba invalidada por fuera del lugar pero la entrada fue brutal a tal punto de lesionar al holandés. Según la cadena Bainsport, la lesión sería grave de ligamentos cruzados por lo que se teme que la baja del central sería de 6 meses. Por supuesto por ahora todos son especulaciones. Otro posible lesionado es Thiago Alcántara. El español recibió una dura falta de Richarlison quien fue expulsado. A pesar de poder terminar el encuentro, Thiago habría acabado con molestias. En otro encuentro cargado de goles, el Chelsea se dejó empatar del Southampton. Los Blues se adelantaban en el marcador gracias a un doblete de Timo Werner. Dos golazos del alemán que estaba inspirado. Danny Ings y Che Adams empataron para el Southampton. Havers volvía poner adelante al Chelsea con asistencia de Werner, pero cuando ya todo acababa al minuto 92, Yannick Westergaard marcó el tanto del empate. El United goleó 1-4 en su visita al Newcastle. Luke Schaugh en contra adelantaba para el conjunto local. Maguire, Miguel Borges, Vizaki y Rashford marcaron los goles para los Diablos Rojos. Y para terminar con la Premier, con un único tanto de Sterling, el City de Guardiola logró sumar tres puntos ante el Arsenal. En este encuentro hubo una situación que se está volviendo viral. En un reclamo del Kun Agüero quien volvía de su lesión, el argentino le tomaba el hombro al asistente mientras le reclamaba una acción. Este video ha sido cuestionado por la actitud del delantero. Guardiola quiso restar importancia a este hecho, asegurando que el Kun es la persona más buena que ha conocido. Nos vamos hasta el calcio italiano donde la Juventus de Pirlo sigue sin alzar vuelo en la temporada. Este sábado empataron a unos en su visita al Crotone. Simeone en Juanjo adelantaba desde el punto penal. Morata marcaría el empate al minuto 21. Casi al finalizar el encuentro, la Juve se adelantaba con otro tanto de Morata, pero el gol fue anulado por intervención del VAR. El talón del delantero español salvó al Crotone de la derrota y que impidió que la Juventus sume tres puntos con la ausencia de Ronaldo en la cancha, quien sigue cumpliendo con la cuarentena obligatoria tras el positivo. El que sí contó con su estrella en el campo fue Lassen Milan, quien tuvo a un inspirado Zlatan que le bastó tan solo cinco minutos para darle los tres puntos en el clásico capitalino ante el Inter de Milan. El sueco marcaba los dos goles de Lassen Milan al minuto 13 y 16. Al 29, Romelu Lukaku marcaría el del descuento para el conjunto de Conte. A sus 39 años, Ibra sigue más vigente que nunca, sacando al Milan de una mala racha de años y ayudando a su equipo que sea líder del calcio italiano después de un buen tiempo sin conocer este puesto. El propio Stefano Pioli, entrenador de Lassen Milan, se rendía a su delantero estrella. El gigante de este derby, a 39 años, no termina de estupir, ¿es de acuerdo? Sí, sí. Ibra es un campeón, en todas palabras, es superfue, es un campeón y nos está hablando tanto. Por otra parte, el Napoli sorprendió al Atalanta y goleó cuatro goles a uno. El mexicano Irving Lozano marcó un doblete, al 23 y al minuto 27. Politano y Víctor Ossingen cerraron la goleada del Napoli. Sam Lammers descontó para el Atalanta, que se vio sorprendido en esta jornada. Y hablando de marcadores abultados, la Sampdoria venció tres goles por cero a la Lazio. Coagliariel, Lauguelo y Dansgar dieron la victoria a la Sampdoria ante la Lazio, que está teniendo un arranque liguero bastante complicado. Y hablando de complicaciones en esta jornada, el FC Barcelona y Real Madrid perdieron el invicto de la temporada, vistiendo de rosa ambos equipos. El Cádiz sorprendía al Madrid en Valdebebas con solitario gol de Anthony Lozano. Esta es la primera victoria del Cádiz al Real Madrid en sus 110 años de existencia. Hasta hoy las estadísticas eran 15 victorias para el Madrid y un empate. Hoy el Cádiz rompió todas las estadísticas en su contra y sorprendió los merengues en Valdebebas. Por supuesto que esta victoria no pasaba desapercibida. Así festejaba a los jugadores del Cádiz en el avión en su regreso a casa con tres puntos históricos. La temporada del Cádiz está siendo bastante buena, sorprendiendo de visitante y logrando tres victorias que le permiten colocarse en el pelotón de la cima de la tabla con 10 puntos igualando al Real Madrid. Otro resultado que sorprendió en esta jornada sin duda fue la victoria del Getafe ante el FC Barcelona. Hace nueve años el Getafe no lograba sumar tres puntos ante el Barça y en esta jornada lo hizo gracias a un único tanto de Jaime Mata desde el punto penal. Este fue un encuentro para el olvido para el Barcelona de Koeman. Griezmann no da pie con bola fallando una clarísima, un mano a mano contra el arquero y Dembélé recordándonos que se puede jugar aún peor. Así ha sido el último encuentro del Barcelona y Madrid previo a enfrentarse en el Clásico Español el próximo sábado. Ambos equipos llegan de perder un hecho que no pasaba hace 17 años. Otro dato curioso en esta jornada es que tanto el Real Madrid como el Barcelona vestían con sus alternas rosas. Ambos equipos perdieron el invicto el mismo día, misma fecha y con el mismo color de camiseta. Podríamos decir que no todo es color de rosa para el Madrid y el Barcelona en ese arranque liguero. Nos vamos hasta Alemania donde el Borussia Dortmund logró sumar tres puntos con un único tanto de Marco Reus al minuto 76 en su visita al Hoffenheim. El Bayern Múnich goleó cuatro goles por uno de visitante ante la Armenia, dos de Müller y dos de Lewandowski dieron la victoria al conjunto bávaro. Y finalizamos con la Liga 1 de Francia donde el PSG logró una victoria de cuatro goles por cero ante el Nimes Olympique. Doblete de Mbappé, uno de Florencia y Sarabia permitieron al conjunto de Tuchel colocarse ya en la primera posición de la Liga 1 de Francia. ¡Suscríbete al canal!